Muy bien, ahora vamos a pedir que venga Polly Un fuerte aplauso, vamos a darle muchachos arriba Versus Conejo MC Estamos listos, visuales, Cone Tiempo Manos arriba guacho, manos arriba guacho, manos arriba guacho Voy a demostrar porque soy mucho más fuerte La muerte lo sabe al conocerte Es una tristeza tan solo de verte Al conejo le arranco las patas y se queda sin suerte Ya fue suficiente Conejo, grita la gente Conejo, grita la gente Hardcore, grita el corazón del oponente Soy más grande Mi talento siempre se expande Yo vengo de una ciudad diferente Pero San Martín también tuvo que cruzar los Andes Y ahora cruzo tu alma Tu ego viene en forma de karma Mirame a los ojos freestyler Te voy a arrancar el alma como el Ghost Rider En la caja El pibe lo escucho, la baja Estrucho, mucho no trabaja Él es el conejo y esto es temporada de caza Tiempo Visuales, DJ, tiempo Vamos un ruido guacho, dale, dale Sabes que vengo tranquilo compadre y yo casi te opaco No puedes conmigo porque antes sí que yo lo mato Quítame las patas, quítame la suerte No pasa nada perro, estás sin suerte y yo te gano Enténdelo, viste que lo puedo proclamar Y que en estos conejos acá se iba a insistir Parece que tu base es a base de carne molida Aprovecha las barritas de cereal del camarín Enténdelo, este si te mata y a vos te acota Porque te juro yo soy fuerte como Derky No sé de dónde venís y no importa Pero solo una cosa te digo Poli, arriba Derky No enténdelo, este te acota como quiere Vas a ver que acá nunca se los deberes No tiene la tarea, pero te juro son la abeja Y este conejo acá se conquista tu colmena Es el colmo que me gana si lo dejo de lado Gano perro en este cuadrilátero Yo soy Rony, ella es mi familia Vos sos el vecino y en un mundo del círculo Vos vivís cuadrado Tiempo Muy bien, ¿está listo conejo? ¿Me suenes? Suene Tiempo 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 Te juro te ganó Con el beat del Sony Wikipedia No puede conmigo A este rapero me la apela Mira Una heladera J wai tan triste porque quería una heladera pero perro con mortadela lo entendés y yo te clavo porque te juro que en esto yo puedo ser re sincero, busquen Red Bull con el hashtag YouTube hace poco, conejo le hace el horno a este porteño, viste que yo la puedo clavar, no puedes y voy a insistir perros y le pego al compás es como una circunferencia es redonda, como tu panza y nunca la va a lograr, enténdelo la clavo como quiero y yo te mato es el poli pero para mi este si es un garabato, un garabato en el libro yo lo rayo, queda tapado como después del minuto está cuadrado, te juro que puedo insistir, eres el del exil te juro te borras con solo mi existir no puedes conmigo si este es el poli, no le sale ni una rima y ahora gana este MC tiempo poli, visuales sonen, tiempo se replica guacho manos arriba guacho manos arriba guacho yeah, bonaerense no porteño yo, 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 yo tengo rimas que son muy bravas a mi no me salva lo que diga este brada el dice cosas pero a no aclara el dice a diveren si yo sayonara el no lo entiende y no vale nada veinte minutos pensando en la preparada viene al escenario como una cagada pero no es un minopastero pero te saco a patadas y eso no lo cambia tu primer factor fue la arrogancia ese tipo es un hipócrita hincha de Godoy Cruz pero con la casaca de Rivadavia no te sirve a mi no me la vendas de humilde esta bien que ellos te siguen pero mis sacotes valen como si fueran miles quien quiere bermudas no lo puede es una pelotuda mi estilo es cuadrado quien lo duda porque vos estás más perdido con el triángulo de las bermudas tiempo un fuerte aplauso vengan acá muchachos a la cuenta de 3 2 1 Poli un fuerte aplauso para Conejo también ahí muy bien fuerte aplauso ¡Gracias por verlo! 있다고 Aplausas policial a más a más la lic tan tan